A ver, Emma, enséñamelo papi, enséñamelo Hola a todos chicos, estamos de vuelta aquí en NJ una vez más En el capítulo 64 y del costado tengo el más hermoso, maravilloso, un macho, una bestia parda Al... Emma Oye, bro, oye, me recuerdo la que hemos pasado aquí, oye Que tú eres el más abusivo de todos, soy Caramba, ¿tienes cohetes? Sí Tengo tus cohetes Hay que ir nor-este Nor-este Déjame verificar bien Sí, nor-este Yo te sigo, yo voy a estar de atrás en tu cola, apegado en tu cola Me dices cuando utilizas tus cohetes, pero yo también utilizo arros Oye, ¿en serio te mamaste con este huertito de puras flores ahí? Ajá No te vayas Oye, al final mi reina no pudo encontrar el litra Estaba muy difícil conseguir el litra Yo no sé cómo conseguir Pero lo he podido grafitear, pero ¿Cómo se grafitea una de litras? Yo no sé, puede grafitear el segundo, yo sé si puedo O sea, con el mod que pusiste, obviamente ¿Hasta dónde me estás llevando, perro? Bastante, tenemos piernas, ¿eh? Yo recibo avioncito, pero bueno, no tenía avioncito Yo tenía Bueno, ya no importa, sigue todo nor-este Pero yo creo que vamos más rápido con las litras Con las litras, claro Uy Tira la gas La gas o la gas Tira la gas Tira la gas Tira la gas Uy, otro tiro Otro lag ¿Qué es el server también? Me hubiera gustado poner dungeons, pero como hubo incompatibilidad Ah, si hubiera sido chévere explorar las dungeons Es que también ya todo el mundo tuvo cosas que hacer Yo empecé clases y ya, y si ya está O sea, cuando yo estoy en vacaciones Ustedes están ocupados Tienen clases Y cuando yo tengo clases Ustedes están ocupados No sé, sí No sé, sí No sé, pero sí, sí Sí disfrute bastante El juego Estamos a mitad de camino Tengo un poquito para el este Un poquitito Tira unos 10 grados Ah bueno Buena pregunta Dylan Quizás se venga a un juego que le hice comprar al Emanuel Jajaja A ver si mi reina se levanta Y a ver si Marijo se llega a comprar el juego Porque... Y mi hijo Ya me lo compré Pero no, en verdad no se lo compra Me lo compré Tira hasta JNJ Tira a ti Ha, que mi mapa no se ve Estoy en tu cola Ya te vienes tira Ahí te golpeo, mira Ya te vienes tira Oye, tengo una... Tengo una de esas llaves de los spawn Ah, y verdad, si te quedaste sin diamantes semas Fue por mi culpa ¿Qué me robaste mi diamantes? Nadie los estaba usando Más bien los robé a todos Les hice un comiso debido a la falta de pago de sus arbitrios Bueno, es un poco tonto porque yo tengo mis diamantes en mi shulter No, pero utilicé, ¿cómo se dice? Verdad, Emma Viente, viente Acá hay un este de estos Vamos a morir No estamos tremendos Solo sí No somos él Seguro que morimos Me alejé de ti Solo sigue el noroeste Este va un montón Entre este Norte y este, no, noreste No debí alejarme mucho Noreste, noreste ¿Tenises? Estuve, sí, relativamente ¿En qué coordenadas, coordenadas, hijo mío? 5.024 menos 1.360 Ah, tú estás más adelante todavía Más 5.044 y estoy en 2.296 Ay, que se me rompieron las elitras ¿Tú crees? Se me rompieron las elitras ¿Dónde estás? 5.526 menos 2.311 Estoy sin alas 5.000, ¿dónde? 5.525 Ya Y 2.310 Hola, Javier, ¿cómo estás, marito? Menos 2.000, ¿derás? Menos 2.000, sí Menos 2.311 Ya te fuiste el carajo, pues No tengo nada ¿Cómo avanzaste 600 bloques tan rápido? Eh, no sé Es el poder perruno Es que estoy yendo ahí Pero si no estás Díctame bien Ya Menos 5 Vivo Más 5.525 Menos 2.311 Estoy en una montaña 2.311 ¿Dónde están mis herramientas? ¿Dónde está mi pico? Ahora estoy aquí 2.300 y 5.000 Estoy viendo una montaña Sí, estoy en una montaña En lo alto Estoy en lo alto 5.524 menos Ya te vi Ya prácticamente vas a llegar Eh, no, no Menos Menos 2.311 Estaba yendo bien O sea, te estoy viendo en el minimap Pero te estoy viendo en sí Ah, te vi Como chuy Gracias por verás Eh, me voy a verás Ya repito tus letras Voy a recuperar ¿Puedes romper esto, por favor? Sí Gracias Ya Te sigo Estamos cerca A ver Espérate que no tengo Uy, no tengo muchos puestos Tengo solo dos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Uy, uy, uy Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Eh, vamos aquí enfrente Hacia este Al final nunca me hizo un escudo Mamadito Hoy estoy comiendo unas tortillas Uff, tan ricas Estamos a 900 bloques Se ve que es una parte más alta Así que soy un poco más No me dejes atrás, baby Estamos a 500 bloques Vamos a Ya hemos llegado Esto es lo que íbamos a hacer ¿Verdad? Eh, ¿Llamamos a Papu? No creo que esté Si le llamas No, entiendemos Y bueno, esta era Una recepción Aquí íbamos a tener Fuitas artificiales Eh, ven acá Ven acá, toco esta piedra Para que puedas volver Gráfico Nubes ¿Dónde están nubes? Debo dar nubes Total, nunca terminamos esto Tampoco ¿Dónde están las nubes? Lava Fuego No sé Yo en el Optifine No sé dónde están las nubes Shader Balanceo Calidad Rendimiento Calidad No No, no sé dónde están las nubes Bueno Ah, yo hice el arbolito Oye, ¿sabes qué? Uno de los Uh Una ¿Una de las qué? Yo, miren Aquí está mi regalo Para alguien Este cerrado por otro Este porque se portó mal Le doy esto Este le doy esto Aquí le doy esto Aquí le doy un almacenador de experiencia con 130 niveles de experiencia Este le doy un panel, ya ves Y ya está Emma, este es para ti Usa la conservaduría ¿Y que vamos al árbol o nada? Es el árbol al que me costó construir ese baño Tengo un mechero Es gran Es súper grande Tengo un mechero Es ahí, puto Hola, vente, vente, vente Hola, Day Gear ¿Cómo están, manito? Hola, Kevin ¿Cómo están todos? Oye, mi Ambrosio dice que está feliz Ven, ven, ven Cuidado Puedes dejarlo aquí para que viva para siempre Cerdo Esta era la casita, la entrada Aquí debemos estar sentaditos Hola, Miguel Con mis santos Sí, con el navideño Sí Bueno, no sabía En fin Aquí paquemos en los piecitos Uy Yo pensaba que iba a tener más tiempo en Navidad O un año nuevo Pero Verás que estuve Uff Ni siquiera pude grabar Ni siquiera pude grabar Porque estaba todo el tiempo Cuidado Aquí hay que estar para volver Cuidado con el Ambrosio Pero Cuidado con el Ambrosio Que te estoy viendo Aquí le hace falta Unas vaquitas Y bueno Eso es lo que me querías enseñar Esto es lo que te quería enseñar Este lugar secreto ¿Ahora hay que destruir todo? No Ah no Que tengo verdad Que tengo que sacarle un guardado Tengo que hacer una copia de otro guardado Copiar y dejar cargar al mundo Pero poder tenerlo cada uno Y si Ya bueno Vámonos a casa Que te quiero enseñar algo A ver Vamos a casa Vamos usando la piedra No Oye Tuviste tu regalo Antes de tiempo Hijo de tu mami A ver Zona mamadísima De cofres Vete A la zona Mamadísima De cofres Mi porta pistón Es la vea Durísimo Oye Tengo mejores FPS Acá en mi zona mamadísima De cofres Que estar abajo Al final No logré completar Como se dice Las armaduras Mi reina me ayudó A full Que a ella le encantaba Buscar diamantes Pero Oye Pero yo necesito una línea No No tengo una línea Date vuelta Ah no No Faltó Faltan los botas O sea Me refiero a todo un perímetro De abajo De arriba No Solo me falta esta línea No Bueno En si solo me faltan estos Ah Me falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Me faltan A menos que tu me des Un depósito Para Poder acabar Mis Estendartes Más bien Y tienen botas Tienen botas De oro En la parte de arriba También iba a haber Armaduras Y como vi que me iba a faltar Dije Ah la voy a poner de hierro Pero eh Hasta hacerlas Ya perezo La verdad Si Pa' que te digo que no Si si Hola Eli ¿Cómo estás manita? Por firma Nos echamos un PPP ¿Cómo? PPP ¿PuP? Ajá ¿Aquí? ¿O en un servidor? No no En el mismo servidor Pero digamos Nos quitamos todo Y solo nos vamos Que se yo Full hierro Full diamante Ya Acá tengo hierro Vente acá Déjame dejar todas mis cosas En mi casa Ya que dejo Todas mis cosas Por aquí Ambrosio Fue un gusto Estar contigo Siempre es un gusto Oye Oye En serio ¿Eso de Ambrosio Es verdad O me estabas trolleando? No Si era verdad ¿Quién lo mató? El papi Pero fue sin querer Cuando Desde dentro De los primeros días de juego Lo mató Con la espada Sin querer La María vio Y después Como que vio Así Y te dice ¿Qué papi ¿Qué hiciste? Le dijo Como que Nada Le dice Si mataste Al pollo De Nejo No maté Nada Y cuando acuerda No estaba Tu pollo Y ya Pues justo No había más pollo Estaba el de Romero Yo cogí una etiqueta Y le puse Ambrosio A tu pollo Y luego Después conseguí otro Y le puse Face pollito Al otro Que se armaba Parla Que se armaba Parla Yo soy capaz De quemar La casa Yo viste Yo viste Una guerra Si, si, si Que el nene Se funaba Se le funaba Completo Y ese día Que No, pero papu También es alterado Pero bueno Por mi pollo No me importa No me importa Incluso puedo Puedo dejar de jugar Minecraft Pero con tal De vengar a mi pollo En mi casa No tanto Pero es que Tú tampoco Lo has optimizado Pues Los shaders Yo no tengo Shaders Yo ya estoy ready Tu papi No sé tú Pero yo estoy ready Eh, con qué vas a ir Cuéntame más o menos Pulo hierro Eh, escudo Si tienes escudo No O también con escudo Ya Si con escudo Escudo Espada de hierro Pico de hierro Todo todo Pico de hierro Como que pico de hierro Bueno Bloques Lo que sea Un pico de hierro No, que todavía Ahí está Ahora sí Librería Librería Un botón Y cositas Con amor ¿Llevas arco? ¿Llevas arco? ¿Sin arco? No, sin arco A ver Ya estoy ready Ya estoy ready Ya no Ya no Ya no Te voy A ver Oye Me demoré No sé cuántas horas Haciendo ese regalo Chavales Hubiera visto La cantidad de veces Que me morí Sí, más ni nada Uy Ay, ay, ay Casi lloro ¿Por qué? Uy Me arrancó un pelito La nariz Salud Ay, ay, ay Que te me vas Que te me vas No te me mueras No te me mueras Yo me vengo Oye, oye Ay, ya Ahora sí me voy a craftear Todo el armadura Y listo Ah, te imaginas Que no tengo hierro Que no tengo hierro ¿Cómo no vas a tener hierro? Que eres pobre Ay, aquí estaba mi pala Qué ver Estaba buscando mi pala Así Uy Mitos Que no son mitos Pero son sus mitos Sin todo termina Solo full hierro Obviamente Sin nada Hay que especificarte Espera Solo hierro Sin nada Sin nada Ah, me saca un cubito de lava Y me mata No, no Sin cubito de lava Nada A puño limpio Bueno A espada A espada limpia Así que yo me jugo de hierro Yo también estoy con espada de hierro Todo está de hierro No tengo nada Nada de nada Nada de diamante Ah, me saco un golem de hierro Oye Podría ser infinidad de golems Hasta petar a ese héroe Hola, Jesús ¿Cómo estás, manita? Pero O sea No lo voy a hacer Ya, ya me hizo el escudo Ya es comida No Me ven Tengo hambre Yo estoy Últimamente Estoy comiendo demasiado Hasta me ha salido pancita Yo no Yo no Yo nunca he tenido panza O sea O sea Esa lonjita Que te sale Al frente de tu pancita Eso yo nunca la he tenido Yo tengo panza Así que A ver A ver Estoy Bien Es fácil Yo le estoy Yo creo que ya está A ver Aquí con la nariz A ver ¿Dónde peleamos? Eh, no lo sé Vamos a Bueno, hay que dormir Porque es de noche Dormen Uy La señorita Quiere dormir Conmigo Emma Voy a tu casa Voy a A dormir contigo Papi Hola guapa ¿Dónde estás? Que vine a por ti En mi cama ¿Te estás durmiendo? No Dorme pues Sí, sí Ahorita voy a dormir Eh, bueno Te estoy esperando Ven Acuéstate conmigo Si te mueres Como estás bloqueada Los lados Descansa bebé Descansa Uy Que dormimos juntos Oye Me rompí la cama Que eres idiota Que cerdo Vente Dame a mi cama Vení Tehuacho Vení 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 a por mí Vámonos Oye No, no, no Ven tú Ven tú aquí ¿Dónde estás? Al frente de tu casa ¿Dónde más? Ah Y aquí en medio Nos peleemos Uy Ya ya construíste Esto Tiene mucho lazo Pero bueno ¿Cómo entraste? ¿Dónde? Ya Puente tu esquina A ver Esta es mi esquina Por mi esquina Por aquí Esta es tu esquina ¿No vale irse del ring o qué? Ya Empezamos ¿Vale irse del ring o no? No Hay que no Ay, verdad, verdad No, no, no Tú te me haces escapar Hijo No, no, no Ya te conozco Que somos las divinas Porque nadie sale de esta esquina La azulina Divina, divina Oye, traes eso me robaste mi cama Ya está Ahora sí No te me corres Ya Oye, oye, oye ¿Qué cerdo? Yo me puedo salir así de aquí A ver, ya No, porque está Está estorbando En una esquina Tenemos al más guapo Al más exitoso Al de la cara bonita Al de la cara bonita Al de la cara bonita Y en otra esquina Tenemos A un manco A ver, a esta presentación A esta presentación En esta esquina Tenemos Al más Poderoso Del mundo Que el mejor te va a caer Ante mi podería Oye, ¿Tienes espada de hierro encantada? No, no te la vi No, no Que no No es encantada Ay, te la vi ahí Eres tramposísimo Que no, que no Que tramposo Que es Que tramposo Venga, me encanta una espada No, no, no Que no, que no Que no Quítate la espada Te la vi Te la vi Te la vi ¿Qué es esta, güey? Es la otra Sácala Que no, que no Que no Pior tu texto A ver, pelas No, no Sácate Que no tengo nada Metido todo No, no, no No te creo, Correa No te creo A la cuenta de tres No, no te creo A la cuenta de dos Ay, que no tengo puesto el casco No, no importa Te mataré antes de A la cuenta de uno Y ya Vente, vente, perro Vente Mira, pero, mírala Pero, mírala Tiene que estar De distancia De tu mano Eh Tranquilo, tranquilo Uy, uy Uy, que me mata Que me mata Cerro, cerro Uy No, no Un peleador, espert Chaval, ya Morí una Pero la siguiente Morirás tú A ver, esperame Ya son tres rings Primer ring Rounds Rounds Primer round Morí yo ¿Por qué no tocase las camas de acá? ¿Que yo no puedo correr? Ay, si puedo Y en esta esquina El niño más feo N.J. ¿Qué ve? Oye, me das una capa Y ahí no está la capa Entra por ahí Esta va a estar aquí Y viste que tenías mi paz encantada Hijo de su mami ¿Cuántas? No, 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 no ¿Cómo crees? No, yo A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a las tres Vente aquí Para ver así Vente aquí Y con flame Qué rata miserable Oh Se puso intensa la cosa Eres un asqueroso Ya, ya, ya me tiré la espada Ya me tiré la espada No, cuenta, igual Digo, no, no has tenido ni una Ya, ya Oye, yo no sabía que tenía Flynn en esa espada Oye, como que te agarraste Es una espadita bonita No, no Ponte en la cama, pues No, pues no se puede acostar Hasta que es de nuevo Ay, verdad, verdad, verdad Ya Preparadísimo, Emma Y filo dos de esta vaina Eres loco Ves, no tiene Flynn No sé cómo te quemé, pero Tiene Flynn Ya Preparado A la cuenta de tres Dos Ay, mi no mi poquito, Emma Mi no mi poquito Uno Y Cero El segundo Rau Gana LJ A ver Acá tenemos A ver Un LJ Esta es mi muerte Tú tienes que poner tus muñecos Y esta vez no fue con trampa Esta vez fue puño limpio Es que sí puedes Rata A ver ¿Tú estás? A ver Te destruyo ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Salga, salga Salgo ya, señor Salga Ay, 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 ay Vamos uno, uno Pon tu muñeco Tú muñeco ¿Tú muñeco atrás? No, vamos uno, uno Ahí ya A la cuenta de tres Espera, espera A la cuenta de dos A la cuenta de uno Y que gane el mejor Eh Venga, venga Turutututututututututututututu Ay Adema, tranquilo Tranquilo Uy Uy ¡Uy! ¡A dos corazones! ¡A dos corazones! Este estuvo bueno, este estuvo bueno. Estuvo muy reñido. Ay, ¿qué es esto? Me dejaba por mi casa. Te abro la puertita. Y no olvides poner tu muñeco. Verás. Tienes que admitir que... Que te asustaste. Sí, me asusté. Ya sé qué vamos a hacer. Mira con esto. Lo ponemos acá. Así, y esto. Así. Ya está. ¿Puedo subir? No, no puedo subir. Ya, está bien. Ya sé, entramos y salimos. Pero no vale salirse de ring antes de nada. Antes de matarnos. No vale, no vale. Ya, pilas. A la cuenta de tres. Come. Yo aguanto, yo aguanto. A la cuenta de dos. A la cuenta de... Espera, espera. A la cuenta de uno. No. Oye, ¿qué haces aquí? Oye, no tengo puesto las fotos. Jajajaja. Vete, vete, vete. ¡Eh, guapo! Toma, toma. ¡Volver! 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 Ya, hay que completar todas. Ya, hay que completar todas. Todas las líneas. Que está chido. Está chido, gris. Vente acá, vente acá. Aquí está. ¡Volver! ¡I hate you, motherfucker! ¡Jajaja! ¡Chavadre me dejaste varios corazones abajo! Te maté el chico a hacer. Ya, esta va a ser ya, guá... Yo no voy a tener piedad. A ver... Que aún un 11 está regenerando mi corazón. Tres, uno... ¿Ya? Tu muñeco no lo veo. Ahí, revé. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Este. Steve. ¿Qué está? Cuenta de 3 Cuenta de 2 Cuenta de 1 20 perra 20, 20 Acostao, acostao Uy, ay, ay, ay Uy, se me puso Como sacarle, echa Uy Uy, uy, uy Uy, uy Asómate Vete, va Uy, como, como Y narito sumo aquí Ay, ay Mira, que estás haciendo tu rimas grande Chale No funcionó mi trate Sabes que cuando tú me das esos picos con la lacha Me, como que Me, como se dice Me bloqueas el, 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 como se dice El escudo por un momento Sí, eso Ya Me da cuenta de 3 A la cuenta de 2 A la cuenta de, ay, espérate A la cuenta de 3 A la cuenta de 2 A la cuenta de 1 Y va Tranquilo, tranquilo So, manito So, manito So, manito Amigo corazón, perro Que hasta nada, sapo Amigo corazón, amigo corazón Déjame comer o qué Ya estamos Madre Oye, ahí veo solo 4 Escanor Es que recién vengo, pa 5 a 1 Parece Barcelona Epale, papu A ver 3 2 1 Vente Sale aquí, sale aquí Sale aquí No Oye, oye, te saliste de raro No, no, no Volviendo, volviendo el ritmo Volviendo el ritmo Vaya, vaya Vete a la esquina, vete a la esquina ¿Cerraste ese ring? Venga el ring Ya está Venga el ring, estoy en la altura Soy un pájaro Uy, Eva ¿Dónde estoy? Ay, ay, que me comí ¿Qué? No No Qué cerdo Qué cerdo Ah, mira tú Mira dónde aparezco yo Soy toda la vuelta Ay, qué cerdo Qué cerdo No Chamanga A ver Ya 2 a 5 2 a 4, digo Gracias Uy, pájaro Esto es bonito Espera 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 Que está muy oscuro El ring Dos pueden jugar El mismo juego Ya Cuenta Dos Uno Ay, que no tengo El Ahora sí Dos Uno Va No Que abrí Que abrí No Abrí Abrí esta mesa de crafteo De casualidad No Chama No Abrí de casualidad La mesa de crafteo ¿Dónde está la mesa de crafteo? Ahí está Porque quiere pegarte Abrí la mesa de crafteo A ver Pongo el muñeco Pongo el muñeco Verás Oye, mira Ya puse el muñeco Ya No, no está Pongo 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 Aquí lo pongo Aquí lo pongo Verás Aquí lo pongo Ya está A ver 3, 2, 1 Va Oye, aguante Vente acá Vente, vente Vente ¿Cómo? Oye, oye, oye ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás dando? Oye, 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 oye Oye Y come el cerdo Es que tú no me dejas reinerar Estoy fuera de ritmo No puedo entrar El cerdo araña El cerdo araña Trepa como una tela araña No, no, no Ey, ey, no he entrado Eso, eso Eso es lo que Me posiciono en mi ring Me posiciono en mi ring Digo, en mi esquina No puedes entrar ¿Cómo no puedes entrar? Estamos locos Estoy muy gordo ¿Qué cerdo? Qué cerdo Oye, que tú me estás llenando El ring de puro De pura madera Oye ¿Y dónde sacaste tu madera? Ya está Preparados 3, 2, 1 Y otra vez Sigue, sigue Ah, me pasa Sigue Joder, tu madre Naruto sumate Ay, Dios No, no, no Es que construye Me oye De forma El brother Si fuera más amplio El camino Para otra cosa ¿Cómo el camino? Espera El ring Ah, quiero ser Lo más amplio No, no, no No, ya no No veo al escándor Tres Ay, que no se cura Completo Me ojo Al menos Ah, bueno Así Tres Ah, ahora sí Ahora sí Ah, sin comien Sin comien Tres Dos Uno Vente Uy ¡Qué cerdo! No, no, no Ah Hijo de su madre Qué hijo de su madre A ver, dónde está mi muñeco Es aquí Ya Tres Cerve, acércate Cerve, acércate No, no, no Déjame comer Dije Dile Que todavía no me regenero Salmón mon mon Salmón mon mon Soy tu primo Del nombre Que le gusta comer Salmón mon mon Salmón mon mon Ya, a ver Tres Dos Uno Va Tututututututututututututututututututututututu Cerno Cerdo Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡No! ¡Me he descurado! ¡No! ¡Me he descurado! Estaba a dos, desgraciado No, medio, medio O no sé, a dos Para el rap como palinvidente Un perro inteligente La bendita fe para un creyente O sea, era mía, bro Me confío, al final Un cerebro magnífico Y rimas atónitas Por los estúpidos que vengan a poner La crónica a vos, chon ¡Ay! ¡Mi hermosa! ¡Está a punto de romperse! La mía, más o menos Les cuesta, chon, mierda, ¿verdad? Voy a por ahí No, espérate Que se pase el efecto Ah, sí, sí, sí Tres Aguanta, aguanta, aguanta Me falta poner este muñeco Tres Dos Uno Ya Uy, no te doy nada, ¿verdad? Es un toque Digo, un corazón, ¿verdad? ¿Qué tío? ¿Cómo carajo hiciste eso? Active el instinto egoísta Oye, como que vamos a llenar todo de rim con tus muñecos, ¿no? Ya, ya, ya Ya, tres, dos, uno Va Tu, 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 tu Uy, 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 uy Amigo corazón Amigo corazón Y trupe Solo me ganas a mi corazón, hijo de Ay, Dios mío Es que Medidas drásticas Requieren Acciones Extremas Porque si la pesta Pondes rap inteligente Pondes pocas palabras Un maldito mensaje viviente Apura, apura Pon tu escalador Oye, aquí en serio Andamos tuve el estandarte de atrasar Falta medio corazón Ya, 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 a ver si estoy Tres, dos, uno, va Tu, tu, tu Uy, 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 uy Tranquilo, tranquilo Falta de respelo para toda esa gente No, 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 no Emma, cerdo A ver, ¿dónde está mi medio? Ay, que se me movió Ahí está Hola, Nicole, ¿cómo estás, manita? Nada, muchas gracias por eso A ver, pilas Me pongo esto Y esto Y el muñeco Verás, que luego Se me acusa De que no estoy poniendo los muñecos A ver Y esto se cae de aquí Oye, tenemos un espectador Afuera, ¿sabes, no? Ya Sí, un zombie A la cuenta de tres A la cuenta de dos A la cuenta de uno Oye, no, 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 no ¿Qué tienes, hermano? Ah, ya la voto Este es para ¿Por qué no la uses? ¿Cuándo la usamos? Sí, sí, sí ¿Te has quemado al más? No Vente, perra, vente, vente, vente Uy No 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 Ah Ya van dos veces Dos veces y días que se mueren Hijo de su madre Estamos ganando ocho veces Y apenas Seis Se puede remontar, hermano Se puede remontar No me agarra Mi escudo está chumito Mi hermano Mi casco se va a romper Me falta el color, no, espero No me pica Ay, ¿cómo que te pica? No pica el casco La vete La vete Ay Ay Perdón ¿Qué haces? Oye, no, ¿qué es loco? Para que cierto cerdo no se vaya Oye, pero aquí esto Esto es muerte como Como a chancho, hermano Ay, ¿qué es loco? ¿Sabes que se van a exponer Mops aquí, no? Pero tenemos antorchas Qué raro Ay, vete Que ya Que ya termino Que ya termino, verás Hace tiempo dijimos Que íbamos a hacer Una Olimpia Así Y nada Una arena Una arena Ya está cerrado Ahora sí Enjaulado ¿Cómo? Una cuenta de tres Una cuenta de dos Una cuenta de uno Ya Ay, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dos fue jugada La misma Jugarreta A ver Vente Vente, vente, vente Ay, sí, se las Que yo también tengo Que yo también tengo Que yo también tengo No, cha, verás No, cha, verás El dinero, el dinero, el dinero Toma, toma Ataque de dinero A la cuenta de tres A la cuenta A la cuenta de cuatro ¿Qué te quieres decir? ¿Qué te quieres decir? Uy, hice el escudo al revés Que está hecho el miércoles Verás Que se me rompe Ya Tres Dos Oye, estás en esta esquina Pura Uno Vente, perra Uy Jije Uh 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 No, hijo de puta Hola, Rodrigo ¿Qué te cuentas? ¿Qué onda, bro? Hola, José Luna ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No entienden Empanazo, muchacho A ver, ya he muerto Seis veces ¿Y cuánto estás muerto? Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Oye, oye Que aquí tienes Mesa de crafteo Ilegal Porque va a ser ilegal Sí, sí, sí Que luego yo la abro De casualidad Y bueno Espérate, espérate Espérate No te malchures No te malchures Miren ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes? Tres Debes dar tu esquina El cabrón Y la venta Se levanta Hay una venta de la esquina A la cuenta de tres A la cuenta de dos A la una Y empieza el round He cerrado como el ratón ¡Eso me fue Dios! Y lo feliz que me da el lente ¡Eso me fue Dios! ¡No! 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 Ahí estoy Tú dirás cuándo, cómo y dónde Y ahora es tu turno de decir 3, 2, 1, va 3, 2, 1, ya ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! Ahora con la espada, ¿no? No, no, solo la cogí él sin querer ¡Noooo! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué no te pones la cama acá adentro, eh? Me olvidé Una pura come Clarito yo me equipo completo Y le damos a trompar Uy Ya En el momento de 3 Espérate, tú no me regeneras ¿Qué haces? Es que vamos a poner también muñecos aquí Así que va a ser acá, ¿no? La cuenta de... La cuenta de 2 A la cuenta de 1 No... Y ya Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Vente, vente, vente Vente, vente, venga No te cures, perro No te cures Oye, no es como pelear Hola, mi mortal Es demasiado pequeño Es como una trampa de ratón Hablando de ratón Es la rata máxima la que acaba de morir ¿Tú? ¿Yo? Este es la rata máxima A ver, verás, a la cuenta de tres A la cuenta de dos A la cuenta de uno Y va Bien, acerca Estoy enseñando una casa ¡Ay! Esto ya no es divertido Es triste Es excitante Oye, oye, hablando No estoy viendo que estoy poniendo tus escándores Sí, lo puse Este no me dieron Esta vez no me dieron ¡Ah, bueno! Hola, hola, Jesús Por dos Oye, oye Que estés una ratonera No pones nada en la ratonera Que si no, luego nos quedamos más ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tranquilo, tranquilo Que estoy en un corazón Que estoy en un corazón Que estoy en un corazón Ah, te ayudo, entonces Porque no le estés comida ¡Qué cerdo! Esto me da cuenta Tú sabes, ¿no? Esto me da cuenta Sí, sí, sí Ay Vente ¿Dónde estás, eh, man? Vente aquí Sospechosista Lo que acabas de hacer Sospechosista A ver A cuenta de uno A cuenta de dos Y a las Tres Y empezó ya ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, qué taso más! ¡Ay, qué taso más! ¡Ay! Vale, ya nada Adiós Espérate, espérate, espérate Esto es lo último Que tenemos que completar Toda esta segunda fila Que te falta una más No, ya no Te falta una escana armada, sema Te falta una escana armada Y gano Y pilas Con esto se acaba Ya A la cuenta de tres A la cuenta de dos A la cuenta A la cuenta de uno Y Espero que se me vaya el efecto A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a las Tres Tres ¡Uy! De acá, cerdo ¡Ay, que cerdo! ¡Me toco pantalones! ¡Todo, todo, todo, todo! Tiempo de estará Porque yo no voy a pelear Con traer Que no tiene pantalones Que me pongo quisquilloso A ver Te pongo una mesa No tengo hierro, la verdad Ah, que quieres dinero Toma, toma, toma El dinero, el dinero, el dinero Uy Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Dinero Dinero, dinero, dinero A mí que me faltan Ay, las botas, hijo mío Que se me van a romper Toma Por si hago ves Qué sospechosista Ya estamos ¿Cómo? Oye, después de esto ¿Qué vas a hacer, Emma? De tomar unos videos Ah, bueno Casi Casi Pero no casi Te faltan cuantos corazones Oye, se me han bajado Tres FPS ¿Cuándo va? Estoy a uno FPS Ay, ya no, ya no Ya ¿Ya te curaste? Yo estoy ready, eh ¿Cómo si así moriste? Eh, aquí Verás Que me falta Acá está Ah, a cuenta de tres Espérate A cuenta de dos A cuenta de uno Y a las Tres No, no, no No, no, no No Play Espérate Que lo que dije ¿No? Chabanga ¿Ya? No ¿Qué ya? Es mi vida No, es que no Ya no te puedo ver No tengo activado ese mod Ah ¿Ya? Ya, regresas Ya, a la cuenta de tres A la cuenta de dos A la cuenta de uno Y va Ah, ah Qué cerdo Qué cerdo Javier Y media Uy, uy Uy, uy Me voy Que yo la voy a comer, Emma De comer tortazos Y gana De jota Uy, uy Pisemos la tumba de Emma Pisemos la tumba de Emma Gracias, señora No, hijo de su madre Ya, pilas, Emma Pilas Con esto Acabamos El lío Chicos Fue un placer Tendernos a todos aquí Y bueno Buena Si hubiera sido un campo más grande Te ganaba Seguro Si, si Luego hacemos uno más grande Que tú eres Si, ya ves Ya Dejamos ahí nuestros muñecos Y ya Luego seguimos otro día Uy, uy, uy Ay, hijo, tomame Qué cerdo Y se va Y se va, se va el porco Que se mojaron Todos los EPS Bueno, chicos Fue un placer Tenerlos aquí Con nosotros Emma, vente Ponte a mi costado Hijo mío Para tomar la foto Que no me mates Hijo de mío Ponte a cosa Te tomo la foto Ay, pero Oye, oye Oye Que me mandaste Al inicio del todo No mames No mames Bueno, chicos Me despido aquí En el inicio del todo Bye, bye Ay, qué risa Hola, Jessica Hola, Isaías ¿Cómo están todos? Cuídense, cuídense, gente Me voy, me voy Dentro de un ratito Viene un nuevo juego El canal Si es que Emma Ya se lo descargo Pilas Bye, bye Cuídense 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 Un placer